en las redes sociales. Se trata de este video donde se observa a dos sujetos que van caminando por la calle. De repente se percatan que dos hombres se encuentran en la vereda hablando por celular. Se acercan, sacan sus armas y proceden a robarles. E incluso se aprecia que uno de ellos le quita las llaves del vehículo que permanece esta ciudad e ingresa para llevarse lo que más puede. La Policía Nacional dice el subcomandante del Distrito Metropolitano Guayaquil, Coronel Carlos Vera, una vez que el video se hizo viral en las redes sociales, se dispuso a unidades especiales, investigar el hecho. Por ahora se conoce que el robo se habría registrado en otra ciudad. Estamos investigando, al parecer no sería en esta ciudad. De igual manera las placas del vehículo que se puede ver en este video pues no corresponden al vehículo que esté estacionado ahí. Hay algunos asuntos que estamos todavía, las unidades especiales están tratando de determinar ciertas circunstancias para poder determinar dónde se produjo el hecho. Los afectados no han puesto la denuncia en la fiscalía. La policía está tras la pista de las víctimas y de los antisociales. Con medios técnicos se ha podido determinar más o menos dónde se inició este video, dónde, quién subió este video y se está tratando de contactar con esa persona para que nos den mayor información. Esta situación, dice la ciudadanía, sirve para tener mayor precaución cuando uno salga a la calle. Uno que hay que andar con cuidado sobre todo en esta temporada. No hay precauciones pues, su teléfono, tenerlos guardados, o sea, uno mismo resguardar su seguridad. Que ponga más atención porque estamos muy, no tenemos seguridad, ajá, para, andamos así como con peligro en la calle pues. Informó que Rosulo Burcu.